Los investigadores universitarios podrán estudiar maestrías y doctorados dentro y fuera del país de acuerdo a las necesidades que nuestra máxima casa de estudios avale su pertinencia y brinde apoyos a docentes fue firmado a través del Sindicato de Personal Académico Universitario, Espaguán. Ya firmamos el acuerdo y hoy va a ser conforme a los requerimientos de la universidad. Por otra parte, continúan los beneficios de descuentos a docentes universitarios que realicen pagos correspondientes. En otro contexto, avanzan los trabajos que concluirán la revisión y autorización del contrato colectivo universitario. Seguimos trabajando con el contrato colectivo de trabajo. Yo creo que ya pronto, ya tenemos dos o tres semanas hablando de que los pares ya están trabajando, pero aún no se han concluido. Muñoz Barragán anuncia el trabajo conjunto entre el Sindicato Hermano, Setuán y el Espaguán en las próximas celebraciones del Día del Niño. Se trabaja en la cumplimentación y renovación de la base de datos a docentes universitarios por la que se designa beneficiados en seguros de vida, de la que recientemente aumentó su valor. Se trabaja en la cumplimentación y renovación de la base de datos a docentes universitarios por la que se designa beneficiados en seguros de vida, de la que recientemente aumentó su valor. Por otra parte, se anuncia convenio con el Seguro Social que proporcionará el paquete Prevenims, además de examen de vista y oídos en las instalaciones de Espaguán. Nos van a ofertar lo que es el paquete de Prevenims y va a quedar un módulo permanente aquí en las oficinas del sindicato. Se desarrolla jornada de salud en las unidades académicas forarias al Campus Juan, iniciando en Tuxpan y Ruiz Nayarit, para continuar en Compostela, tanto en bachilleratos como en la unidad académica de veterinaria, el próximo 9 de abril. Se les acercaron servicios de carácter odontológico, médico, jurídico y tomas de muestra de papá Nicolau, para los cuales acercamos al personal docente, administrativo y alumnos.